El análisis general me parece que es positivo, teniendo en cuenta que por ahí nos encontramos en desventaja en el primer tiempo, creo que inmerecidamente. En el segundo tiempo, el mejor momento nuestro, lo podemos empatar. Nos quedamos con un nombre menos, posteriormente el 2-1 y bueno, se hacía cuesta arriba, pero creo que con nuestro juego y a partir del orden, con una muestra de carácter también pudimos agónicamente empatar, así que con muchas cosas por mejorar, pero con sensaciones positivas me parece. ¿Se quedaron conformes con el empate o hubieran preferido ganarlo, teniendo en cuenta también que tenían un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo? Sí, a ver, los clásicos uno siempre como equipo le quiere ganar, pero por cómo se dieron las circunstancias, siempre es preferible no perderlo. Y te repito, por cómo se dio, con un nombre menos, nos quedamos con una mejor sensación del empate. Repito, siempre mejor ganar, pero somos un equipo duro también de vencer. Con este empate ya se suma el tercero, cuarto que se da en este torneo. ¿A qué crees que se debe? ¿Crees que es una falta de suerte, falta de gol, falta de juego? Y por ahí me parece que es cierto que sumamos muchos empates, pero también que por ahí los partidos que perdimos fueron de manera que no lo merecimos en cierto punto. Y en cuanto a los empates creo que un poquito de suerte, no estamos ligando en ese sentido. También con muchos aspectos a mejorar, quizás unos puertos pendientes en el juego, pero no, también viendo el lado positivo perdimos pocos partidos, entonces estamos en la búsqueda de esos empates que se dan en gran parte de los partidos, poder transformarlo en victoria más adelante, así, por ahí achicar ese margen de empate. Para vos, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de este Atlético San Basilio de Gastón Leva? Y bien, ¿cómo se están adaptando a su idea? Porque si bien hace ya varios partidos está, puede ser que todavía no se haya logrado el equipo que busca él. Sí, es cierto. Por ahí arrancamos con otro cuerpo técnico, con la llegada de Gastón, por ahí no es el agarro, un proceso ya arrancado. Pero igual manera, nos adaptamos muy bien, de hecho, llevamos una buena cantidad de puntos en la apertura. No arrancamos como que haríamos el clausura, pero estamos muy bien. Y es una de las fortalezas, creo que es el grupo que hay formado, el mensaje que se baja desde el cuerpo técnico, creo que lo estamos acatando de buena manera. Seguimos siendo un equipo en construcción, me parece, con muchísimas cosas por mejorar, por supuesto, pero nos hemos adaptado bien al nuevo cuerpo técnico. Por ahí, como decís, ya son varias fechas que estamos, pero no es un proceso que comenzó ese dicho cuerpo técnico. Entonces, me parece que estamos por buen camino. ¿Qué balance podés hacer hasta ahora de tu rendimiento? ¿Cómo te has sentido durante el año? Creo que, podría decir que de menor a mayor, no me tocó estar en un principio, pero sí siempre aportando desde el lugar que me tocaba. Comencé, bueno, en el banco de suplentes, por ahí después con la llegada de Gastón, me tocó estar más aportando desde adentro de la cancha de titular, pero creo que, como te decía, fue menor a mayor y creo que es positivo también el año y el rendimiento. Y, por último, Ramiro, preguntarte cuáles son las expectativas para estos próximos dos partidos de local que tienen frente a Belgrano mañana y la otra fecha frente al Centro Social. Dos equipos que buscan, de manera esperada, sumar puntos. ¿Cómo se afrontan? ¿Cómo se preparan estos partidos? Sí, dos compromisos muy difíciles, como bien decís, el día miércoles y domingo, con el desgaste que se conlleva, pero estamos de la mejor manera. Creo que van a ser partidos muy duros, muy friccionados, me parece, pero estamos con mucha expectativa de poder quedarnos con los seis puntos, ya que tenemos dos compromisos locales, así que sería importantísimo sumar la mayor cantidad.